Todas las predicciones que yo he hecho en mis vídeos, por el único medio accesible, de momento el internet, todas las predicciones, absolutamente todas, se han cumplido. De todas las cosas que dije que iban a suceder, incluso me acuerdo de la última sobre los tesoros de Machu Picchu, se ha cumplido, allí hay tesoros y más aún de los que la gente piensa, que ya los sacaré en su día, en muchas ocasiones dije España, pronto, sería el centro de atención del mundo entero. Lo he dicho muchas veces, cuando en España, hace ya meses o años incluso, en un país abandonado, de miseria, de dictadores, de corruptos, ladrones, de noblezas más ladronas todavía, degenerados, pues yo dije España será el centro de atención del mundo entero. Y será el país posiblemente más próspero de Europa o del mundo. Eso lo he dicho yo muchas veces. Ahora se dan cuenta, una vez más, que las predicciones que yo digo se cumplen. De golpe y porrazo, de imprevisto, empieza la decadencia de la monarquía. La dictadura o la herencia del dictador, ya empieza a decaer, pero lo dije yo muchas veces. Creo que incluso, hay algunos vídeos colgados ya hace tiempo, hará un año o por ahí, está colgado todavía por ahí, que yo dije que di una advertencia de que sería conveniente, por el bien de España y de la cultura mundial, que don Juan Carlos y la corona se pusieran en contacto conmigo. Por el bien de España, por el bien del mundo, hablando de descubrimientos, enigma y misterios, puesto que ya hemos tenido relación yo, la reina Sofía, don Juan Carlos y mucha gente más, no hicieron caso. Y dije, la decadencia viene, la ruina de la monarquía, tanto física como económica. Porque ahora es una oleada cada vez más grande y más efusiva, de españoles y españolas ansiosos de libertad, hartos de corrupción, de miseria, de robos a manos armadas. Desde la corona para abajo, ya sabéis, en los escándalos de Urdalcari y Cristina, y del rey Juan Carlos, de las inmoralidades, hijos y lequítimos, de pagar millones a prostitutas, Bárbara Rey y muchas otras. Bueno, escándalos tras escándalos. Y cocos, una cosa, me hace muchas veces gracia, bueno, ya he hablado, porque yo hablo claro, ¿no?, de que Leticia, ¿no?, ya en principio, ya, aparte de su vida privada, que era monstruosa, asesinó a su hijo para entrar allí. O sea, de momento enseñó sus credenciales. En un aborto provocado un niño, o sea, en el salvo, a la basura con él. Y cómplice del asesinato de su hermana, Erika Ortiz Rocasolano, que saldrá, siempre digo lo que yo digo, sale, saldrá. Algunas se escuchan, detectives privados, gente del CNI, hablarán. Lo veréis que hablarán. Como dije, saldrá lo de las niñas de Alcácer, ya empezaron vídeos, ¿no?, saldrá. Saldrá lo de Madalema, que saldrá. Todo saldrá. Pero en España, centrándome, ahora hay una efusión gigantesca, una oleada cada vez de gritos de libertad, de instalar una república donde el pueblo español decida su destino. Y no los corruptos, los ladrones, los políticos corruptos, las noblezas corruptas, el clero más criminal y corrupto todavía, los mercados, los banqueros ladrones, todo ese cúmulo, ese foco de criminales, desaparece. Todos. Y no hay forma de vuelta atrás. Con esto quiero decir, todo se cumple. Dije que en España sería el centro de atención, y ya lo va siendo, ya lo veis, del mundo. Porque ya el mundo, de cierto modo, tiembla. Sobre todo los servicios secretos norteamericanos, CIA, los illuminatis, ven que se cumple y no lo pueden impedir. Porque saben lo que hay detrás de todos estos gritos de libertad, de república, que se instalará para acabar con la corrupción, la miseria. Y una cosa más. Los 15.000 millones que a la fuerza bruta se han robado durante años y años a los españoles, de su miseria, de su paro y de su crisis, familias que no tienen ni trabajo ni poder alimentar a sus hijos, desempleados, ancianos abandonados, gente sin jubilación, gente durmiendo en la calle, en la miseria. Pero a la iglesia, 15.000 millones, y cada vez que viene ese zángano de los papas, en la papa anterior, procesado y encarcelado en arresto domiciliario por crímenes a niños, personal, y apoyado de pedofilias, tráfico de drogas, criminalidad de la más alta. Cada vez que venía a España, los presidentes y los políticos desándole el trasero unos a otros. Pero bueno, ¿qué clase de broma es esta? ¿Qué clase de república bananera se convirtió a España? Ahora viene el ajuste de cuentas. Y ya dije en mi día anterior, todo crimen, todo acto de corrupción, tiene tarde o temprano que aparecer. Y pasa factura y se pagan las facturas. Y no hay forma humana de evitarlo. Todo este movimiento es sobrenatural, créanme lo que digo. Lo que nunca había concebido el pueblo español, que en un estado de abandono total, demencial, de corruptores, ya que se chuleaban de sus robos y estafas, protegiéndose unos a otros, haciendo fortunas. Hay disquetes en Suiza de políticos, cientos, pero con cientos y cientos de millones de euros, en un país de abandono, de pobreza, de 7 millones de parados. De la nobleza, pregúntale cuántos miles de millones tiene el rey Juan Carlos y de dónde los ha sacado. La Cristina y el Urdangari. Y una cosa, a modo de comentario. Muchas veces la gente quiere, las noblezas, dar una imagen, para salir las fotos, elegante. Los vestidos de Leticia, esa quinquillera, asesina de su hijo, esa mujer que con engaño y corrupción y inmoralidad se metió ahí y ya no la saca ni a palo. Los vestidos elegantes de miles de euros, ¿de dónde creen que viene el dinero? Del pueblo, del pueblo, de la pobre gente que no tiene ni para comer. De sus impuestos, se visten todos muy elegantes, van en coches de lujo y aviones y viajes y yates. Del pueblo, lo van a vomitar también. El hecho de que ahora se instale una república gigantesca y se machaque a la corrupción, se devolverán los bienes robados al pueblo por la iglesia, miles y miles de millones, al pueblo, para que el pueblo pueda enriquecerse, los niños tengan buenas escuelas, los estudiantes buenas carreras, tengan los jóvenes que quieran casarse, una posibilidad de tener un piso, de tener un futuro, un trabajo, un puesto de trabajo, ancianos protegidos. Todo ese dinero robado para acumular esa banda criminal del Vaticano y su gentuza, asesinos de niños, volverá al pueblo. Y España puede decirse, la caída de Babilonia, como dije, empieza en España. Lo dije muchas veces, y ya lo estáis viendo, ahora tienen todo terror y miedo de que masas de gente, sobre todo jóvenes, van por las calles ya con gritos efusorios de libertad, república, derechos humanos, justicia. Y Hurtagani y Cristina cumplirán un papel todavía para hundir más esa banda de criminales que han robado durante tanto, tanto tiempo. Es una vergüenza. Millones y millones de euros Hurtagani y Cristina de la pobre gente. Dinero que era para la pobre gente abandonada, parados, gente sin futuro, sin esperanza, desesperados, deprimidos, y les roban millones para comprarse palacios y viviendas de lujo y tal. Eso lo van a vomitar como toda su familia. Hay algo más grande detrás de todo esto y son, como es mi papel principal, sacar a la luz los descubrimientos arqueológicos en España. Han estado esperando miles de años. Ahora van a sacar, con estos descubrimientos, los que tengo en cartera, para sacarlos, los gigantes dentro de rocas, la cueva de arco en la mesa de Salomón y el robot que la protege desde hace 3.000 años, el arca de la Alianza, las nabas de Salomón y oro de ofir, toneladas en España. Eso va a enriquecer enormemente al pueblo fallo. Los políticos, la nobleza, el Vaticano, todos juntos, los iluminates, los banqueros, han hecho presión gigantesca a los medios de comunicación en España, pero con amenazas hasta de muerte, para que mi voz, la voz de Alberto Cano, 6.000 descubrimientos, no salgan nunca. Que se amenacen, como se han amenazado a mis abogados, los han arruinado sus vidas, sus carreras, y a mucha gente que me ha querido ayudar a meterme en los medios para declarar cosas que son en beneficio y riqueza de la nación. pero con estos descubrimientos, veían el peligro mortal para esas organizaciones de criminales que se hundiera para siempre y se van a hundir. Dije muchas veces, no hay fuerza humana que lo pueda evitar. Ahora con este cambio en España, que ya en este momento ya España es el foco de atención de los medios del mundo entero, va a ser más y más grande. Y con este nuevo régimen en España preparado, con intención, se empezarán a sacar los descubrimientos a la luz pública. Eso añadirá más las riquezas al pueblo español. Tanto riquezas intelectuales, la cultura del mundo, el patrimonio de la humanidad concentrado en España, como las riquezas materiales por la atracción turística del mundo entero. Como he dicho muchas veces, porque va a ser España el país modelo en régimen político, económico o bienestar social, el país modelo para el mundo entero. Lo que temen los Illuminatis, lo que temen los Rockefeller, los Rochis, los banqueros, la gentuza del Club Fidelberg, lo que temen, que han temido de que España dé una convulsión, un cambio mundial y España florezca y sea con un régimen de libertad y de justicia un modelo mundial para todas las naciones de la tierra. Se va a cumplir, lo dije que se cumpliría y dije, como dije anteriormente al comienzo de este vídeo, di una oportunidad a la corona de España, ya hemos tenido contacto años, pero parece que se sentían seguros Estado, religión, corruptos políticos, de izquierda y de derecha y banqueros, Illuminati, Clubes, se sentían seguros. Ahora ya no están tan seguros y ahora les viene el ajuste de cuentas. Todo crimen, todo acto inmoral, todo asesinato puede ocultarse por un tiempo, pero llega un día en que sale a la luz pública y pasa factura y se paga y esto lo van a pagar. Seguro, España va a ser el país modelo de toda la tierra y el país, lo dije muchas veces y ya lo veis, más rico económicamente y culturalmente de todos los países del mundo. Estén atentos a estos próximos meses.